Estamos listos, listos para animar, pongan mucha atención, listos para guiar, tú crees que te la sabes y no te la sabes Y ellas están más que listas para cumplir una emoción muy grande estar aquí, el mayor sueño de sus vidas Confío en que este momento tiene que ser mío Nuestra belleza latina, gran estreno 26 de septiembre a las 8 por Univision Revive la emoción con el especial Nuestra belleza latina El Reencuentro, disponible en Prendete